Muy buenas chicos y bienvenidos a la guía avanzada de Serafín Venga, asustame El pasado solo es un fantasma Para comenzar vamos a empezar diciendo que es una guía rápida Con lo cual no vamos a tener la parte de las habilidades, ¿de acuerdo? Básicamente porque hay un vídeo que si alguien tiene en especial interés Os lo dejaré fijado en el primer comentario de este vídeo Para chequear todas las habilidades y podáis refrescarlas un poco ¿Qué vais a ver en este vídeo? Pues vais a ver sencillamente todos estos pasos ¿Por qué no es una zona 2.0? Builds, runas y cómo jugarla en la midlane con todas sus variantes Builds, runas y cómo jugarla en support Y counters y sinergias de esta Serafín Comenzamos por qué no es una zona 2.0 Básicamente esta campeona como ya sabéis ha estado envuelta en diversas polémicas Con respecto a su jugabilidad Pero la verdad es que nada más lejos de la realidad No se parece prácticamente a nada en zona Es cierto que puede dar la sensación por el hecho de curar Por el hecho de la ultimate Pero básicamente para que os hagáis una idea Es mucho más parecida a una Nico Tanto en su forma de jugar Como en la propia campeona en sí Que en la propia zona Simplemente nos cegamos un poquito en el hecho de que vemos su ultimate Y la apariencia Y pensamos que podría ser esa forma de jugarse Pero nada más lejos Recordad que tenemos una mago Que ha dado un poquito de utilidad Aunque su fuerte Recordad es hacer daño Ya que gracias a su pasiva tiene unos cohetazos brutales Muchísimo daño en la Q Mucho root en la E ¿De acuerdo? Y la única posibilidad que tienes Para intentar pilear Que ojo es buenísima Es única y exclusivamente su W Ya que por ejemplo En comparación con una zona Pues vemos que la única habilidad En cuanto a daño se refiere de zona Pues tendríamos la Q Y la ultimate En cambio la W y la E Son habilidades de mucho más ámbito Para estar más soporteando a tu equipo Que realmente haciendo daño Con lo cual tendríamos que esta serafín Sería una maga de utilidad No una maga tal y como sería de soporte Aunque como ya os digo También os voy a dar la build Para poder jugarla de soporte Y demás que también os digo Que está bastante bien Para comenzar vamos a ir viendo Runas y builds ¿De acuerdo? Porque básicamente os voy a traer Muchísimas variedades Sobre todo en cuanto a runas se refiere Para que vosotros mismos decidáis En qué momento queréis utilizarla La primera que os voy a decir Y cosas ventajosas que tiene esta utilidad Y estas runas Van a ser el electrocutar Que ya sabéis la rama va a tener Electrocutar Sabor a sangre Colección de globos oculares Y cazador borat En la secundaria tendríamos Brujería Panta de mana Y trascendencia Y en las tres pequeñitas Tendríamos fuerzas adaptable Y resistencia mágica Defensa Como ya sabéis Dependiendo a lo que os enfrentéis Eso siempre Dejadlo como un poquito De comodín ¿Qué vamos a obtener Con estas runas? Pues básicamente vamos a tener Mucho más Daño En cuanto hagamos El combo de habilidades Ya que vamos a poder Utilizar el electrocutar Con muchísima facilidad En el momento en el que tengamos La pasiva por ejemplo cargada Le vamos a poder Rutear Con la Q Vamos a poder hacerle daño Con la doble Q O vamos a poder Rutearlos como decía Con la doble E Y básicamente ya le vamos a poder Aplicar bastante sencillo Lo que viene siendo Esa pasiva Y sobre todo El electrocutar Que vamos a poder Hacerle una cantidad De daño Espectacular También os voy a dar Otra Gama de runas Que la verdad es que También está bastante bien Que vamos a tener Brujería Con cometa arcano Banda de mana Trascendencia Y piroláser Y en las secundarias Tendríamos calzado mágico Y perspicacia cósmica Con esto vamos a conseguir Muchísima más utilidad En cuanto a los CDs De la propia serafín Se refiere Y vamos a ser un campeón Un poquito más pokeador Es decir No vamos a tener A lo mejor Ese burst Que podríamos tener Con ese electrocutar Pero si que es cierto Que vamos a tener Un poquito más de eso Para poder utilizar activas Para poder utilizar Algunos ítems Como por ejemplo Las sombras gemelas Que por cierto Os traeré también Porque esto es Esta build Para que podáis darle Uso ahora Aunque como ya os digo La podéis seguir utilizando Cuando luego entre La nueva temporada Porque básicamente En cuanto a su Will order No va a cambiar Demasiado Así que esta sería Una segunda rama Y os voy a hablar De una tercera Incluso Que esta ya realmente Es para buscar Muchísima utilidad Y sería algo parecido A como se juega Nico Y es que tendríamos Mejora glacial Calzado mágico Las galletitas Perspicacia cósmica Y en las secundarias Tendríamos Dominación Golpe bajo Cazador ingenioso Y las tres pequeñitas Como siempre Fuerza adaptable Y la última A vuestra propia decisión Con esto vamos a tener También muchísimo más CDR Es decir Vamos a poder estar Spameando muchísimo más Las habilidades Con lo cual Vamos a ser un poquito más Útiles Y no buscando tan daño Tan burst Sino jugando un poco más Orientados a Activas de ítems O directamente Usando esas habilidades En forma Por ejemplo Pues la W Para poder meter Esa escudo Y esa curación Para poder estar Ruteando O directamente Si queremos estar Pokeando Por el hecho De que no vamos a tener Tanto daño Pero si vamos a poder Utilizarlo Un poquito Más rápido Vamos a ver Las builds Que vamos a tener En la midlane Y es que vamos a tener Ese eco de Luden Que la verdad es que va muy bien Botas de penetración Mágica Este Morelonomicon El voice staff La El reloj de arena De zonias Y el gorro De rabadón Esta build Sería perfecta Para ese electrocutar También quería hacer Una mención honorífica Que podemos utilizar La cosecha La verdad Pero es que Ya os digo Está muy bien En ese caso Vamos a tener luego Mucho más daño En la parte Media final De la partida Y con esta build También podríamos Darle esa utilidad Tanto al electrocute Como por ejemplo A la cosecha oscura Pero no solamente Os voy a traer Esa build También os voy a traer La build Situacional Que sería por ejemplo Con esa gama Con esa gama de runas De el aumento Glaciar Esta build De muchísima más Utilidad Como ya podéis estar viendo Tendríamos ese voice staff Tendríamos también Tormento de Leandry Que la verdad es que También puede funcionar Muy bien Con este tipo de builds Como ya os he dicho Mucho más utilizar Más habilidades Y a lo mejor No buscar tanto boost También tendríamos Ese velo de lada Que nos podría dar Esa protección Las sombras gemelas Y aquí por desgracia Pues tendríamos Este item Que se va a eliminar Totalmente De League of Legends Dentro de poco Y también ese relay Para podéis Ya sabéis Un poquito más De tener un poquito más De resistencia Tener un poquito más De vida Y sobre todo Ralentizar A los enemigos Que eso sería Una combinación letal Con ese aumento Glacial Nos vamos a ir ahora Con la parte De serafín Soporte Y la verdad es que No he encontrado Runas mejores Yo sinceramente No toquetearía Nada más Que no fuese esto Y es que tendríamos Ese aeri Banda de mana Trascendencia Hiperoláser Y en las secundarias Tendríamos Fuente derribida Revitalizar Y las últimas Tres pequeñitas Ataque de fuerza adaptable Y la de defensa Vida O como vosotros Veáis en cada momento Que vamos a buscar Con estas runas Básicamente va a ser Una forma de jugar Muy parecida A la de zona Vamos a intentar Pilear Y ser útiles A nuestro equipo A la vez de que Vamos a estar Pudiendo Pudiendo Pokear Constantemente Al De carry enemigo O a la botella enemiga Si se refiere También vamos a tener Esa utilidad Con esa W Y sobre todo Intentar tener Un poquito también De supervivencia Pero fijaos Que gracias a estas runas Lo que vamos a enfocar Va a ser Máxima curación En cuanto a nuestro equipo Se refiere Y os voy a decir También la build Que vamos a tener Para el soporte Que vamos a tener Pues la daga El grial impura La tenea Que aunque También se elimina De league of legends Veremos cual puede ser Su sustituto Y aquí vamos a tener Dos vertientes de botas Vais a usar la que vosotros queráis Penetración mágica O directamente Las de movilidad También tendremos Redención Ese Arden censer Y también tendríamos Ese reloj De arena de zonias Que nos podría dar Esa posibilidad De aguantar Un poquito más En el caso De que vosotros queráis Podéis decidir También meterle Por ejemplo Un rabadón O cualquier ítem De AP Que como ya sabéis En muchas más ocasiones También se acaban Buildeando Diversas zonas Con ese ítem Así que esta sería La itemización Para la línea Del soporte Y vamos a hablar Por último De sinergias Y de counters Y es que la verdad Es que serafín Al tener un poquito De poca movilidad Pues la verdad Es que tiende a sufrir Sobre todo muchísimo En la línea De la botlane ¿Con qué tipo de campeones? Básicamente con campeones Que directamente Le pueden Jarrasear Una auténtica Barbaridad Como por ejemplo Puede ser Una leona Un panteón En la jungla En el soporte O que esté directamente En línea Le puede hacer Muchísimo counter Pero no solamente eso Sino campeones Como por ejemplo Nautilus Le van a hacer Sufrir muchísimo Ya que serafín No deja de ser Una maga Que en los niveles Bajos Es extremadamente débil Y en la parte central También tendríamos Campeones asesinos De muy early game Como podría ser Perfectamente Un Zed Que te lo puede hacer Pasar bastante mal Pero amigos Tiene muy buena Sinergia Así es que recordad Que es una campeona De utilidad Con lo cual Con cualquier Hyper carry Va a ir muy bien Y sobre todo Con campeones Junglas agresivos Que puedan echarle Una mano Y a la vez Ella pueda Ayudarles Como por ejemplo Un Grimms en la jungla O un Kindred Y si la jugamos En soporte Casi cualquier Hyper carry Que tengamos Que tengamos En la grita Del invocador Ya sea una Jinx Una Caitlyn Y toda esa gama Que tenemos De campeones Para poder Pilearles Ayudarles Un poquito Al principio En cuanto al tema De daño Se refiere Y luego directamente Vamos a poder Pilear muchísimo Al resto De nuestro equipo Como os digo La verdad es que Seraphine no tiene nada Que parecerse En una zona Y es más Tenemos una campeona Bastante sencillita Que si la comparamos O tuviésemos Una escala De nivel de juego En cuanto a dificultad Se refiere Pues la verdad es que No es nada difícil De acostumbrarse Y de masterizar A esta buena De Seraphine Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Esta guía rápida Avanzada De Seraphine Espero que la compartáis Con todos vuestros amigos Que la compartáis Por todo el mundo Que le dejéis un buen like Si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós